Looteaste en tu mapa y looteaste en mi mapa y robaste... Ah, porque vos no pagaste la cuota por eso, claro. Yo te pagué la cuota. ¿250? Sí. Sí, lo pagué. ¿Y dónde sacaste tanto oro? ¿De la ciudad? Del pueblo, digo. No importa, yo tengo mis habilidades OP ahora. Dice que me han equipado el arma de munición. ¿Por qué no tengo mi pet? Quiero mi pet. No hay mascota en el inventario. What? What the fuck? Ya fue, me voy a matar gente. ¿Dónde estás? Abríme la partida, viste. Ah, mal. Abrí partida, amigos. Nombre... Pet, le vamos a poner. ¿Ve? Ya abrí la partida y tengo sobrepeso. Sí, no sé qué miramos con nosotros. No sé la partida. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Tengo un montón de basura en el inventario. Tengo un montón de basura en el inventario. Tengo que comprar algo, señor chef. ¿Qué? ¿Qué? Ella, boludo. ¿Viste mi casa? ¿Viste la silla de escritorio que tengo en mi casa? Sí, ¿qué tiene? Para mí me está jodiendo la espalda, boludo. Depende de cómo te sientes. Me aflojé ahí... Me aflojé el... El coso, ¿cómo es? Que te pone la espalda recta. Sí, el respaldo. Porque no me la pone recta. Me hace que me forove, boludo. Depende de cómo coso. ¿Tengo sobrepeso todavía? ¿Qué onda? Ah, en el morral. Igual tengo un montón de basura. ¿Qué es lo que tengo que pesa tanto? Dos kilos pesa esto. Las flechas pesan bastante. Pesa un kilo. Este farol cochino, no sé para qué lo tengo. Si tengo un farol mejorado. Toma, te lo vendo. Ah, es la tienda de lujo. Pesa 6 kilos. Dol. Ah, pero está la vieja de coso, boludo. Y esta espada que crafteaste vos también pesa bastante. Qué rápida la espada. Acá está la vieja mía. Qué vieja. La que nos va a dar la super ciudad. La del pueblo de Girth. Ah. Que dice, me alegro de verte a ti, Tonlella. Has pensado en mi oferta. Trabajarás conmigo y dejarás que te adopte mi familia de Arden. La familia de Arden es una de las familias más antiguas y poderosas del colectivo. Para que el proceso sea lo más fluido posible, deberías obtener la aprobación de otra familia antigua. Podrían valer los Sutherland o los Vellinato o los Sullivan. Los Vellera Sullivan y los Yuris Sutherland son buenos aliados míos, mientras que Sagar Vellinato posee un notable poder como Chamberlain de Berg. Te recomiendo que vayas a verles y te presentes. Es posible que te pidan algún otro favorcillo para que te muestren lo que puedes aportar al colectivo. Seguro que te recompensan por ello. Aunque sea de su manera, ven a verme en cuanto tenga su aprobación. Así podré iniciar el proceso de adopción. Me mando a hablar con gente para que me adopte la negra esa. ¿Esta mochila tiene algo adentro? No. ¿Tiene algo adentro? No. ¿Listo? No. Vos señora sos... No sos nadie señora. Ahí está la gente con la que tengo que hablar. Tin, chín. No podemos desearle a... Chín, chín. Chín, chín. No puedo otra vez. Chín, chín. ¿Dónde está la gente esta? Te voy a pedir un favor ¿Es el Pancho de acá adentro? Hola amigo No, este no es, chao conmigo Tin, tin Cámara azul Eh ¿Y el mapa no me dice dónde está la gente? Ah, sí Jury Shooterland Sagar Bolinato Ah, voy a hablar con esa gente Voy a hablar con esa gente rara A ver el mapa, ¿quiénes son? Posada, moneda, vieja Ahora tengo que hacerle favores a la gente para que me dejen vivir acá Chin, 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 chin ¿Es acá adentro? ¿Cómo estás? ¡No! No, no quiero darme No, estoy hablando con ti Bonita posada, señora A ver, compadre Hmm Tú debes ser la persona que Risa quiere adoptar en su linaje No me impresiones demasiado a simple vista Pero ya me he equivocado en el pasado Mientras trabajes con los objetivos de la cámara azul bien clarito No creo que tengamos ningún problema Bueno Yo soy el Chambelán de Berk Y gestiono los ejércitos del colectivo Fíjate En que he usado el plural Todas las aldeas me facilitan tropas Y a mí me toca organizarlas para conseguir crear algo Cohesionado a partir de ellas Es una pesadilla que solo la disciplina puede resolver Oh, ¿por qué me cuenta toda su vida? ¿Qué me importa a mí? La mitad de los animales con los que trabajo ni siquiera sabe cómo fabricar un simple trapo ignio Yo sí sé, señor Demuéstrame que puedes preparar cualquier tipo de trapo capaz de mejorar un arma Si lo haces puede que me plantea apoyar a Risa cuando haga el anuncio de adopción Ah, ese trapo... Me dio una receta Veneno Quiero entrenar contigo Si me pagas te daré la lección privada de mil amores Si quieres saber cuál es el modo más efectivo de excavar con oponentes que use un hacha a dos manos Una vez que lo tienes en el suelo Págame el tabaco y te enseñaré con 50 monedas de plata O sea, me va a enseñar cómo rematar a alguien que está en el suelo Bueno, tomo Le pagué 50 monedas Perfecto WTF, capo, ahí lo tienes Le has pillado el truco bien rápido Recuerda, mientras te giras para ganar velocidad Da un paso al frente y te veía todo tu peso hacia adelante WTF Decime que me enseñó una habilidad No le pagué por nada Oh, acá está, ejecución Ah, pero esto que te usa un hacha Hace falta hacha a dos manos ¿En serio? Le acabo de pagar por una... Me decía contra enemigos de hacha a dos manos Buah, re mentiroso Bueno, quiere que le fabrique un trapo ignio Ahí le fabrico ese trapo ignio, cochino Voy a fabricar en su cara ¿Restos de golem? ¿Estás pidiendo misiones? Pidiendo mision secundaria Chín, chín Chau amigo, acá tenés tu trapo ignio Vaya, vaya Fíjate, parece que sirves algo y todo Para algo y todo Vale Difundiré la palabra de que cuentas con mi aprobación Espero que te unas a nuestras tropas Y les enseñes a tus animales Que significa formar parte del ejército Ah, y llévate esto Es una receta propia para preparar barniz espiritual Si te tienes que enfrentar al fantasma Este barniz consigue que tu arma sea muy eficaz contra ellos Aunque necesitarás un kit de alquimia para prepararlo Adiós Bueno, yo tengo la aprobación del tipo este ¿Y esta lleva un cuadro en la mano? ¿Qué onda? ¿Qué onda señora? ¿Estás robando? Lleva arte ¡Chín, chín, chín! A ver Los Ancestors te guíen Y bien, ¿has hablado con mis socios? Bien, mi oferta sigue en pie Si te comprometes a trabajar conmigo Iniciaré los pasos necesarios para adoptarte dentro del linaje de los Averden De ese modo serás libre del precio de sangre de tu familia Los Averden son una de las familias más antiguas del colectivo Cámara Azul Nuestro nombre tiene mucho peso Es un nombre con mucha responsabilidad Pero que también aporta muchos beneficios Seguro que estaremos orgullosos de ti ¿Y tal vez te comprometes a luchar por la supervivencia del colectivo Cámara Azul y a reunirte al clan Averden? Le voy a decir que sí, a ver Este es un punto de inflexión en mi vida ¿Tengo la certeza absoluta de querer dedicar mi vida al colectivo Cámara Azul? Sí, yo me comprometo, ya fue que mierda Sabía que podía contar contigo Muy bien, escucha a los demás chambelanes Vienen a una reunión del consejo Ahora mismo tenemos dos asuntos acusiantes Ambos podrían tener un gran impacto sobre nuestras relaciones con las regiones de Siroco Y abrazar Es un evento demasiado grande y no puede salir todo bien No sé qué será No sé si es lo grave que podría llegar a ser Pero tengo la certeza, sin lugar a dudas, de que algo gordo va a pasar Algo que Como no estemos bien preparados Podría poner en jaque a todo el colectivo ¡Bueh! Pero tardarán varios días en llegar todo Tómate el tiempo que necesites para acostumbrarte a la villa En Eberac Y no olvides de que Siroco sigue siendo tu hogar Me dieron un coso, un logro Oh, estás habilitando un montón de misiones secundarias Toma, has de tener esto Como nuevo miembro de la familia Aguérden ¿Qué eres? Es la llave de Sierzo Debería abrir cualquier cerradura de la ciudad Así como la pequeña cámara de sótano de nuestro hogar familiar Ok, me dio una llave para abrir la cerradura de Sierzo O sea que ya me uní a esta familia, no hay vuelta atrás No sé si vos pertenecés también No sé Y no sé dónde dice Chín, 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 chín Mirando hacia el futuro Naufragio Complutado Linaje ¿Qué es esto? Misiones secundarias Por 500 míseras monedas de plata Esta casa es tuya ¿Así dice 500 míseras monedas de plata? Mirás Ya me parece que es muy barato Capaz que no es buena la casa Así que Sería mejor pasar, ¿no? Buf Yo no tengo 500 míseras monedas Yo no me tengo por menos de 2.000 Ahí vengo Voy a servir el café Yo no tengo 500 míseras Estás re loco el costo Tampoco No le compren nada Que se manejen Chin, chin Y estos venden siempre lo mismo No cambian eso Y estos venden siempre lo mismo 62 vale eso En serio Güey Re carero ¿Y esto qué es? Es una piedra nomás Mientras allá al fondo Venía Vendía la armadura buena ¿Qué puedo hacer para ti? Escucha Ah bueno Este es el maestro del herrero A ver que vende Coste de energía Reflexión de esa venenosa 50 coste de maná A ver ahí Voy a... Voy a dejar jako Armero Irrónica Barrera Lucí de movimiento Coste de maná Costas de mago Costas de mago Estaxim la recetas Arco de Coralista Arco de Terror Claymore Espinosa Pasa yo tenía una Claymore y la tiré ¿Y la arma que tengo ahora qué es? Alabarda Pero no hay ninguna receta de labarda Hacha, hacha, lanza, pinchos, pinchos, trampa de cuerda Si me puedo decantar Pero una receta de Ah si hay una de labarda Yo tengo labarda Dame esta receta Más labarda de colmillo Y dame Arco de Terror Arco de Coralista Eh, Terror Ah, no me alcanza Voli, voli Vendo esto Bueno, te contaba, me da Te cuento, te cuento, te cuento ¿Ya? Aguanta que no me alcanza la plata ¿Qué quieres hacer? Quiero comprar un par de recetas ¿Qué recetas? Recetas locas ¿Y esto qué es? Barnicia espiritual ¿Cuándo me cayó esto en el inventario? ¿Qué recetas? Por ahí yo ya la tengo Volvé volante pronto Ah no, son recetas para armas Dejo si lo que no la tengo ¿Cuánta plata me falta? Me falta plata Voy a vender esto Voy a vender esto Y... Vendo esto ¿Cuánto es el total? ¿Dónde me hice el total? 50 y 25 son 75 52 llevo Ah, falta una banda de plata Ah, vendo esto Listo A ver las recetas Arco de terror Alabarda, colmillo Este barnice espiritual No sé de dónde salió Pero bueno, ahí está Alabarda y arco A ver qué son la alabarda y el arco Alabarda de colmillo Ah, pero me pide otra alabarda Ni siquiera la que tengo yo Son re truchos Yo tengo una alabarda ¿Qué? ¿Qué me dicen? O mi alabarda ya es una mejora Me engañaron ahí Igual es fácil de hacer Hueso de depredador Alabarda de hierro Y el arco de terror Y el arco de terror que me pide Quitina de terror Arco de guerra Restos ocultos Bué, me compré una receta de rompe Que no sé cómo se hace Bueno, yo ya estoy Vamos, si querés No sé dónde está tu personaje Me acaban de estafar Compré cosas sin saber qué eran Ah, madera ¿Puedo juntar madera o no? A ver, ahí vengo, eh Dejar de jugar online ¿Va? Uh, cerré el juego Pensé que iba a... Sí, ¿por qué cerraste? Quiero ver una cosa La verdad voy a buscar mi olla Y mi... ¿cómo es? Y mi Z quimio de mi mundo Bué Está haciendo trampa ya No, no estoy haciendo trampa, boludo Eso está en mi mundo Nada más que no podemos salir A salir al baúl Porque no estoy en... En Cierzo Y no tenemos casa, no Está haciendo trampa No, no Está trayendo cosas a otro mundo ¿Cuánto vale un Z de alquimia? Como 40 monedas Y la Goya 20 Ese es trampa 60 monedas la Goya Y yo ya pagué No, la Goya vale 20 No, vale 60 No, la... La de alquimia vale... 60 60 Está haciendo trampa Nada más Si no... Sorte tramposa Bueno, está bien No lo uses No te doy nada ¿Qué es esto? Bué No, son cosas que tenía de mi mundo Y... Y fui fermiendo mi mundo Hoy a la mañana Bajo hoy a la tarde Bué El chico que farmea cosas en su mundo Y no avisa En realidad Lo que acá cambia Es que en realidad Esto si yo cedo Desde tu... Hasta... Si esto hubiésemos incierto Podría abrir el baúl Y ahí podría pasar Vale, ahí capó ¿Qué pasa si yo salgo ahora y muero? ¿Cómo que pasa? Tiene una flecha desde el puente y le pega el coso, la baranda del puente Ah, ¿compraste habilidades de arquero? Compré un par, pero... Lo tengo que usar de cerca Pero me mandé un video, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste el video que le mandé de un chabón que juega con un arco recopado? Si... Me compré también una skin de arco, pero no... Una skin, una receta Me pide cosas que ni tengo ¿Sabes lo que podemos hacer ahora? Volver así ¡No! Te la repuso Ya está Vamos fuera ¡No! Ahí está Mira esto ¿Qué? ¿Lo ves eso? Una almita ¿Y qué hace eso? Che, el tipo este tenía plata ¿Qué onda? ¿Traen plata también los tipos estos? Eh... Ahora puedo hacer así Lo prendo a fuego Mira... ¿Ves que tengo...? Ah, ¿no ves mi mana, no? No Prendo a fuego el alma Y mi cargo para él Mira Está tramposo Mira ese ahí en el río Que daño Guarda Eh... Yo sabía que los tipos estos traían plata encima No siempre ¡Hodeputa! ¡Hodeputa! ¿Me estuviste robando toda la plata? No siempre Tiran dos o cinco monedas ¿Hodeputa? Pero dos o cinco monedas van sumando a poco Este por ejemplo tiene cuatro paños Que se los saqué recién Y las flechas, ¿no? Las dejáis porque no le sirven Pa' hacer algo ocupado Tengo que ir a farmear los chamanes esos de la cueva ¿Los chamanes de la cueva? Si, los bichos esos feos que había en la cueva Ah, ¿los que yo le digo naga? Los naga esos, si Los trogloditas Los trogloditas Si, volvemos a Cierzo Ya tengo dos bobinas de energía Ah, te querés volver a ver qué hay Ah, ¿sabés lo que hay ahí? No, no sé Por eso quiero ir Ahí hay una super mochila, por lo que entendí. Ciento algo tiene de cosa. Che, ¿qué anda con tu escudo? ¿Qué anda con tus armas de OP? ¿Por qué tiene hueso este escudo? Porque le puse hueso, boludo. Viste que a la espada le puedo poner hueso. ¿Al escudo también? Sí, al escudo también. ¿Y dónde sacas los huesos? De los lobos. Ah, yo no tengo huesos. Yo soy pobre. Te decía, boludo. Viste que vos tenés el té... El té... de mineral. Y el té relajante. Sí. Por ejemplo, cuando tenés el té de mineral. Cuando la vida te aparece, viste, en bordó, en rojo. Pero te cura. El té mineral te cura, te restaura la vida roja esa perdida. Sí, te restaura... Te la habilita para... No te la cura. Te la habilita para que se cure. ¿Me entiendes? Ah, mirá. Ahí está el mercader. ¿Qué onda? Ah, no. 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 ¿Qué es esto? Es... Ese... Es agresivo. Ese podés pelear con ese. Ah, creo que este pelea. No. 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 ¿Qué onda? Me pongo en el piso. No. 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 Lo he salido ahí. No, me querías sacar la mochila, reino de mierda Corre, Fede, corre ¿Por qué pierdo esta mina si estoy muerto? ¿What? Corre por tu vida Corre por tu vida No, hijo de puta Me trabe yo con el árbol en vez de trablar No No Ah, que boquero que sos Eh, no me puedo curar ¿No puedo entrar al pueblo? Sí, pero dejé mi mochila allá No ¿Te noqueó? Ah, sí No pasa nada ¿Qué hice? No pasa nada, ahora aparecemos y tu mochila... Ah, queda tirada allá ¿Qué dice que caes al suelo? Hace una derrota total Empiezas a recuperarte del dolor y percibes que hay alguien de pie ante ti, defendiéndote a través de las nieblas del dolor ¿Te llega una voz cálida? Eh, eh, aguanta Eh, eh, aguanta Todavía no te ha llegado la hora, yo cuidaré de ti y no te rindas En tu mente febril ves un baile de estrellas y hogueras Abre los ojos y ves que estás en un lugar seguro Ves una cálida hoguera cerca y así Como una nota y una botella misteriosa, no hay nadie Pero tienes la sensación de que tuviste una compañía hasta hace un momento What the fuck? El lore del juego, viste, cómo te recuperás Sí, sí Te salvan Eh, la fogata, mira ¿Viste mi mochila? No sé, abríla y fíjate Sí, es mi mochila eso Ves, mirá, viste que tiene la barra naranja Vamos a soltar Sí Ahí está, ahí te tiro un té ¿Esto qué? Eh, ¿y esto? Eh ¿Nos dejaron cosas para recuperarnos? Tomate el té ese que te tiré, el té mineral Ah, mirá Uh, de una Este es el reino ese que es así, el loco Opa, le reno y vos querés volver a verlo Sí Hay bandido ahí enfrente Me estoy curando, amigo ¿Esto cura? No cura ¿Qué? Tengo un debuff ¿Qué es eso? Resistencia e impactos Bué Sí, ese es el té de mineral Te da también resistencia e impacto Champiñón a parrilla No me cura Hasta que se pudre Así que lo voy a comer todo ¿Y esto? Barra champiñón seco ¿Me cura? ¿Nada? ¿Me cura? No pasa nada ¿Y esto? Nota de JEP Oye, tenías un problemita y te eché una mano No puedo vigilarte eternamente What the fuck Pero antes de irme te aseguré que no me necesitarás Toma, te invito a un frasco de mi propio potín que me debes una colega ¿Eh? ¿Y esta gente? Bué, tiene una habilidad y nada ¿Qué onda? El mago definitivo ¡Guerra mágica! Esa Me tiró comidita el mago ¿Qué es lo que tiene? Yo junto todo Coger todo así, ¿ves? Así Easy peasy ¿Qué onda con esta zona? Este tiene hechizos, boludo Bué, está re roto tu personaje Mira, acá puedo tirar magia ¡Fua! Tema que una vez que se acaba Hago chispita ¿Viste? Ahí estoy culpando Toma, esto es para vos Creo que no lo puedo tirar al piso Dice piedra fría Dice que sale de transmutar Arena azul con coso con Piedra de maná Eso lo tiró el mago Yo te padeaba con juros de magia Toma, tiene una nota del señor El señor que nos cuidó Ah, voy a comer la sopita que tenía el bicho ese Oh, tiene una sopa mágica ¿Qué onda? Me dio Recuperación de maná Yo me quiero curar No quiero maná Bueno, ya fue Me tomo un té mineral Ah, no cura eso Bueno, no me puedo curar ¿Cómo se vuelve a hacer eso? Quería hacer a Cierzo ¿Era por acá? Yo estoy seguro de dónde estamos Ah, para qué pongo el mapa Estamos agarrado a un árbol gigante Si yo no me equivoco Estamos en... ¿Estamos acá abajo? No Lo único que parece un árbol caído Está abajo No, pensé que estemos acá abajo Norte es para acá No, no tengo que ir al noreste, ¿no? Sí, al noreste Noreste ¿Dónde estás curando Porque no tenés comida? No tengo comida Comí una sopa Que me da coso Regeneración de maná Están los cosos Los ciervos ahí Toma, toma Ah, bueno El chico dupeador Tiene comida Oh A ver, ahí vengo Ahí busco el like Listo Si te matan Ahí traigo los renos Que te maten Chin, chin Chin, chin A ver, voy a explorar un poco el mundo A ver A ver Que encuentro ¿Qué onda con este árbol? Bien, a ver ¿Cómo que estás allá adelante? Estoy acá arriba Arriba a la derecha Ah, está el GPS igual Hay un puente acá Hay una carpita allá al fondo Sí, ahí es el puente donde estaban los renos me parece Sí, ahí los veo Igual yo ¿Por qué no vamos por el puente? Porque encontré una carpa acá arriba ¿Y algo? Ah, no, es coso Es hierro Voy a juntar el hierro Son flechas Bueno Aceite Salió del coso El hierro tira aceite Vos que decías que venía del petróleo Del mineral fósil Dinosaurio No Nada que ver Sale del hierro Otro cofre Yo voy a lutear todo Ya fue Luteo todo A mantener Trapo ignio Tienda Herbácea Ay, la tienda esa que dura un día Acá hay un cartelito A ver qué dice el cartel Ahí está el vendedor ambulante acá Norte, ciudad de Berg Noreste, pantano sagrado Ok Yo estoy en la isla, ¿eh? Bueno, ahí donde están todos los renos Antes de ir a la isla Está el vendedor ambulante ¿Qué? No puedes bajar Sí, es para... Quería ver qué onda No, no puedes bajar No te dejo Está prohibido bajar en este mapa Chin, chin Esto lo vendo Esto lo vendo El tema de hacer trampa está bueno Pero no sé si hacerlas Para cazar ciervo y esas cosas A ver, voy a hacer una trampa 27 monedas recibo nomás 60, ¿vale esto? No, está re loco Ah, pará ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo cruzaste? Ah, vos fuiste por el otro lado Por el puente, hola Sí, pero tengo la cierva acá enfrente Y pase... Ah, ya Acá ¿Qué estás? Te pregunto Hum 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 Justompcker Bueno, el ciervo te va a seguir hasta cierto punto, ¿no? Si querés te vas corriendo y... ¿Vos decís? Digo yo, sí Voy a Lore Es agachado, en teoría no deberían de detectarme O si, porque paso por enfrente No era un agro, o si El rojo no me das agro, el que tiene el pecho rojo Listo Ahora si No, mejor no Es que el puente es perfecto para poner 20 trampas seguidas y que se mate solo el ciervo Fijate que por ahí había una mantis Ya y la ve Chin, chin Me encanta que queden los drops del año del pedo, boludo Tiré como 3 antorchas la otra vez y quedan las antorchas ahí todavía Ni siquiera los drops en el pueblo ahí tiradas las mochilas que tiramos hace 50 años Si, por eso digo, me encanta eso ¿Esta mantis podrá subir o no? ¿La plant? Si, podés subir Ah, vos estás allá Pensé que te iba a quedar acá para bajar al árbol ¿Qué árbol? Ah, no El árbol sagrado Estamos yendo a cierto Oh, ahora voy a matar al gigante Tiene que estar por ahí el gigante Si, eso estaba buscando Tengo 4 monedas de plata, eh Soy millonario Podés ser, notan los buffos del coso De la sopita No se me va a estar mal la estamina Le encontré gigante Bueno, yo tengo esta mina para pelear un poco así Yo sí, me voy a meter toda flecha en el inventario y Te voy a pegar flechazo en la cara Mmm, acá Voy a dejar la mochila en un lugar donde sepa que está Ah, el árbol composte lo voy a dejar Bueno, acá en el medio del camino también puedo tirar la mochila Chín, chín Eh, saco este bolchillo Le pongo flechas Sí, puedo meter la flecha al bolchillo Eh, tampoco son muchas Estaba viendo que un chabón tenía 30 flechas Ah, capaz que tenía un carcaja ¿Por qué no se stackean estas flechas? Que son distintas, son las mismas flechas No hacen flechas envenenadas Uy, también veneno con hongos, una flecha y hacen flechas envenenadas ¿Cómo? ¿Con hongos? No sé, ni idea Yo te digo, supongo No sé, estoy juntando madera ahora Chín, chín Chín, chín ¿Hice flecha o no hice flecha? Hace falta al menos un ingrediente ¿Me gasté todo el hierro en el cost? ¿O sí? ¿Qué tengo? 30, 45 50 flechas Ya está el gigante, voy a poner una trampa ¿Qué es esto? Antorcha, bueno, acá en la antorcha Ah, ahí estás Dejo mi mochila Dejo una trampa acá La tengo que cargar Voy a poner pinchos Ahí está No tengo más No valen nada las trampas en realidad Pero no tengo, no gasto en trampas Podría Esta si voy a pisar no pasa nada Sí, estaba pensando Y voy a dejar mi mochila acá al lado en el camino Lo dejo Yo lo dejo acá Yo no tengo comida para rechoponer Así que si muero, muero Buffo de daño Ya buffo Dale, vení, cabezón Ah, no hace nada, listo, le pego de acá Parece que me tiene tarjeteado a mí, boludo Ahí viene Me metí como cinco flechas en el pecho ¿Voy? ¡Ah! Ah, se perdió la trampa allá Bueno, es re triste ¿Le pegué? Sí, le pegué Son raros los esquiletos de arco Bueno, hay arco y me dejó en disney No Es como que tengo que apuntar donde está el puntito No hace raro ¿No? Ah, me cagué todo Tengo que disparar más munición Es raro que solo puedo llevar 15 ¿Qué onda con el chabón que llevaba teniendo? ¡Qué chitero! No, prefiero apuntar la mano, la verdad Me parece que te sigue a vos porque le está haciendo daño continuo ¿En qué juego era que les...? Hay un juego en donde tarjeteaba el que le pegaba más No me acuerdo cuál era No! Me級e despega porque me trabé ahí No! uuuh me la puse porque lo tenía en tarjetiado al bicho uuuh me pongo un huevo nooo me dejaba un hit ay como me cura, no tengo como me cura nada estoy corriendo ah nada, está ayudando nada con esto nooo vende? y voy ¿estás curando o no? toma bicho ay, no tengo uno para hacerle skill que ando? no, me mató, igual se muere eh si no te morís se muere tengo munición ya me tengo flechazo ahí me está tarjetiando porque estoy haciendo daño continuo vete, se caja esto que no te toque uuuh uuuh la lanza ah no puedo juntar la lanza que tiene, a ver tiene fragmento de paladio poción de resistencia poción astral y flechas voy a juntar todo creo que es la poción de resistencia pero vamos a ver toma este es para vos que es de maná el paladio creo que es para hacer armas si, es el coso, es el bicho difícil de esta zona y toma, pociones de coso tienen, no se si las usas de resistencia es estamina bueno, me voy a quedar ya fue y el paladio tiró uno solo para fabricar armas y armaduras exóticas dice no, pasa que el bicho para farmearlo tenemos que salir y entrar de la zona o como es ni idea no se si vuelve a aparecer yo creo que si, debe ser como las mantis bien esto vamos a ponerlo acá ¿tenes el hoyito o no al final? si, ¿crees hacer fuego? no, si no tengo coso, no tengo comida tampoco para a ver este me cura? no, me comí un champiñón malo jajaja ¿que me puso? resistencia a los impactos o menos 20 ah, no pasa nada no, vamos no tengo mas T, eso si le digo tengo menos resistencia a los impactos tengo una comida, ¿que ves? ¿una comida? no, voy así de ultima a matar a los bichos y listo easy mata a los bichos ¿que tenemos ahí? ¿un bandido? ah, son los renos ¿está durmiendo o está muerto? el reno está vivo ese si, ¿pedir otro rojo? también yo lo veo tirado en el piso, boludo yo lo veo parado no sé si está vivo esa cosa para mí está muerto allá hay bandidos mío un bandido y un perro ah, ellos los mataron al reno está muerto, boludo yo lo veo vivo al reno, boludo yo lo veo tiraron en el suelo ¿que iba a decir? ¿que quería dormir? bueno, ¿acá al lado del bandido? si acá en el medio de las piedras estas raras el stone edge eeee ah, no tengo con el coso con acceso rápido mirá mi carpa uuuh, levantamos campamento emboscada 65% más nada, a ver ahí está, una hora de guardia ya está pongo 2 horas de dormir 3 horas de dormir 1 de guardia 2 de guardia dormir, dormir guardia tengo 3 de guardia y 5 de dormir voy a poner un par de reparar ahí yo tengo 6, 2, 2 yo tengo 5, 3, 2 bueno, hago una más de guardia no hace nada no hace falta, boludo si, si, a ver si, mirá porque le puse yo si, si ah, bien bueno eeeh dale nomás, de última le mandamos de nuevo 0% emboscada si igual no sé que tan cierto será eso del 0% estamos al lado de los bandidos y pero yo tengo una tienda de camuflaje va a pasar a decir mirá hay un circo llegó el circo en la ciudad me curó entero, boludo si, si tiene una capa re ocupada, amigo yo vendí 2 cosas 2 de estas cosas, ¿cómo se llama? de agua 2 jodres 2 jodres siguen ahí abajo, boludo que estuvieron toda la noche ahí está muerto ese reno quiero que se encuentren así se matan y yo luteo al reno copado debe tener algo bueno capeo oh, ilumina una banda no, 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 no está muerto ahora sí lo veo muerto y veo el fantasma allá al fondo para mi ahí eran vos bueno ¿qué tal? tenía una piel lobo, lobo tengo la carne lobo, lobo probé guarda, tengo una arquera otra voy por ahí no sé por qué empezó el lobo, dejame desescalar con el lobo sacame el TAR, no sé por qué no, me pegaron un saque ahí, medio se curó entero, hijo de puta bueno, ahí está, ahí me llevé al el loco este Pegó una ñape y me super, che. Che, es re potente este muchacho. A mi el lobo le pegó un coso bien bufeado el lobo este, eh. Que bien amigo. La hiena tiene un bufo de daño. Pégame, a ver. Esto que, eso, abaniques, abaniques, abaniques. ¡Ojo! Se comió el coso el lobo. ¿Qué pasa Lobito? Te la llevaste gratis ahí. Ah, el mapa marca la mochila, el GPS. ¿Cómo? No pago el juego más. Todavía no se pelea con el arco. Tiene frío. ¡Bueh! Ahí lo maté. Tiene un poco de hierro para hacer cositas. Uy, se lo esquivó. ¡Bueh! ¡Bueh! ¿En serio le erró? ¡Bueh! ¿Me está esquivando? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien. Quiero ver si me puedo curar yo. ¡No! ¡No! ¡Justo corre la puta, boludo! Igual se muere. No, no se muere. Justo toqué la patata madre, boludo. Te vi que estaba allá con vos, pero justo se lagueó y se movió rápido, boludo. ¡Ah! ¡Anda! Me esquivó. Ahí se murió. ¿Ahí se murió? Sí. ¡Esa! ¡Uy, tiene un arco bueno! Esto es para la play. Está bueno porque no te pide fuerza ni nada por estilo de juego. ¿Viste? Sí. Simplemente encontré el arma y decís Atmo P. Eh... Hay que dormir de nuevo, me parece, ¿eh? Pan salvaje. Otorga aumento de sigilo y bendición de calor. Ah, vos dejaste de mochila ya, ¿no? Sí. Posición que cura al instante algunas heridas. Me dio un par de carnes y un Larco bueno. A ver, Larco... Daño 31. Es mucho mejor. ¿Qué hacemos? ¿Dormir de nuevo? Sí, como quieras. Acá calpú... Debe ser lo mismo que duermos en cualquier lado, ¿ah? No sé, yo voy a dormir acá en el medio del campo. Acá al lado de las presas que maté. Van a ver cuerpo y van a decir, no, acá no se ataca. Se van a asustar. Vale, sí, es un psicópata el chico este. Ahí le puse dos a eso. Dos... Tres... Cuatro... Qué se yo. Ah, me faltan horas todavía. Uff. Se me va a remorir el personaje. Va a despertar cediendo. Cinco, tres, cuatro. Lo puse por poner porque... ¿Por qué, por qué? Claro, ahora... El que te curás de uñas. ¿Viste? No. Ah... Pensé que escuché música de pelea, boludo. Tengo los cuernos de un coralasta macho. Se usa para fabricar arcos férreos. Oh, de una. No tiene hambre. Un buñito especial este. Escapa la acción. Champiño que tiene poco valor nutritivo, igual es comida. Y tiene sed. No sé. Sí. Así. Ah, la espada esta. Ahí está. Ahora sí. ¿Te fuiste? No puedo defender, ¿eh? No puedo defender. No puedo defender. Vuela, musiquita épica. Para correr por el campo. Escuchado. ¿Vos sabés que correr por el campo o por el camino principal te cansa menos? Estaría bueno que sea así, ¿no? Tendría sentido. Acá estoy llegando a cosas. Apenas salgamos van a estar las mantis. ¿Qué mantis? Las mantis que ven ahí. Hay dos mantis. Pasa que están muertas cuando pasamos nosotros por ahí. Así que cuando, agachate antes. Nos matamos a las mantis nosotros, ¿no te pasa? No, pero reaparecen o no? Tienen que reaparecer si llegamos a farmeás. Pero no van a aparecer ahí, ahí. Aparecen a la mitad del camino, me parece, eh. Hay bandidos, ¿no te acuerdas que se mataron entre todos? En algún momento se chocaron. Yo voy a cruzar agachado. No, yo fui macho pecho peludo. ¿Tenés raciones para viajar? Sí, tres. Mi verga, hubiese sido desolvidado, ¿no? Yo tengo bastante igual. Tenía siete. Yo no tengo comida casi. Si no matamos nada. Es un montón la ración de viaje, boludo. ¿Eh? Es un montón la ración de viaje. Ah, ni nada. Esa, mirá. Llegó el invierno. ¿Te escucha? Sí, te escucho. Ahí está. No sé, desconectó el Justin recién. Mira, ya hay bandidos a lo fondo. Bandidos pestes, porque quieren que los mate. ¿Tengo flechas? Me los tiran a meter la flecha con el lucho. ¡Eh! La. Caí todo. Ah, pará. Yo tengo un hechizo para resistencia al frío. Ah, eso me tiro. Acceso rápido. Ah, voy a usarlo. ¿Me va a matar esto o qué? Amigo, vengo del otro lado de la villa. Del otro lado del camino. Y traigo un arco OP. No sé, bandido. Pensalo. No somos los mismos antes, bandidos. Somos otras personas ahora. Somos más OP. Las flechas en la nalga izquierda. ¿Esta? ¿Esta lanza que me hace falta? ¿Cuántos segundos que quiero ver si la lanza es la que me hace falta para la receta de alabarda? No, no es. No. ¿No lo saqueas? Yo me llevo todo. No lo saco todo porque después tengo sobrepeso. ¿Ah, sí? Pásame, yo llevo. A mi me queda 10 kilos de capacidad todavía. Sí. A mi me queda 40. Tengo 40 y tengo 75. O sea, tengo un montón. Pero no la voy a ocupar en boludeces. Voy a ocupar lo que me sirve. Por ejemplo, ahí dejé la flecha. Ah, tengo que comprarme la armadura de resistencia del veneno para entrar ahí, me parece. Mucha comida para restaurar. ¿Qué sé? Has encontrado ahí una enfermedad de resfriado, ¿no? Sí. ¿Tenés tecito para eso? ¿El té este hace eso? Hay un té, el violeta creo que es. Sí, ahí está. Me estoy curando. Pero... El té que se hace con algas creo que era. Sí, ya lo tengo. Ya me lo tiré. No, pero yo el tema es de que me tiré el bufo de hielo o no. Supone que me da resistencia el hielo. Sí, a mí también. What? ¿Este sigue acá? Este es el de las espadas en las clavadas. Ah, mira, cambia todo el mapa, claro. Está muy invierno ahora. Claro, claro. Me acuerdo ahora que este tiene estaciones. Yo pensé que era por la zona de montaña que iba a ponerse así. Una, ¿no? Hay una mantis allá. ¿Dónde estamos? Estamos en un charco gigante. Sí. Yo también tengo un resfriado, me parece. Recibe movimiento menos 15. Ahí está la mantis. Mira, a ver. Estamos en... ...este charco del centro del mapa. Ah sí, ahí está la montaña. Vamos a rodear el charco. Creo que podemos cogerlo. Busca al noreste. Oeste... Ah sí, es para allá. Noroeste, es para allá. Hay que atravesar a la mantis esa por la espalda. Muy bien. ¿Estás acá o te fuiste? Acá estoy, bueno. Ir ando a pasar, pero no sé si pelearle o pasarla. ¿Ves allá que hay una piedra brillando al fondo? ¿Qué es? Está estirado. ¿Allá arriba donde está el veneno? No, no, hay como un pedestal. ¿Dónde estás? Ah, ya estoy atrás. Mirá. ¿Ves acá? ¿Dónde estoy yo? Parate acá. Mirá el árbol este. Mirá más allá del árbol. Hay un árbol blanco. Hay una piedra al lado. Un pedestal con algo brillando. Sí, sí, lo vi. Tienes mucho frío, ¿qué onda? Sí, boludo. Eh... ¿Hacemos una hoguera o...? Uh... Me quedé el de Residencia del Hielo. ¿Otra vez? Sí, boludo. Se acabó. Uh, me quedé sin maná. Bueno, esta Manty y yo... Yo peleo. Bueno, vamos a pelearle. Es mágica. Mmm... No, me está jodiendo. Me quedé sin munición. Lo... Ah, mirá. Ya cargué. LOL. Se sirven los accesos rápidos. Bueno. ¡Usa! ¿Qué pasa, Manty? Acordate que lo que tira es para craftear acá en esta ciudad. Ahí está. Ok, flechas. Ahí te dejo. Lo que yo no luteo. Bué, lo que no sirve. Básicamente. No sé para qué sirven esas cosas, boludo. Seguramente después te robé. Es de misión. Hay una misión que te dice que... ...castees en el pueblo una armadura con esa mierda. El pibe del pueblo te lo pide. El pibe árduo. Estoy de vuelta muriéndome, eh. ¿Otra vez? Le agarra frío al tipo este. Llego que... Mmm... Yo llego. Tengo media vida. O sea, si no podemos usar la carpita. ¿Dónde estás? Uh, te quedaste de atrás. Está bajando la vida por... Por frío. Si, si, si. ¿Quieres basar un fuego? Como quieras. Pasamos para arriba la montaña. Por abajo. Nos metemos en la montaña. Adentro no debe estar frío. Ahí hago un fuego. Eh, acá está la piedra que te decía. Hay un pájaro. Mirá, se metizan re bien los pájaros acá. Hago un fuego. Eh, planto el fuego. Dale. Yo caso para comer. Buah. Nuca shot. Me estoy curando. Me estoy curando. Estaba subiendo la temperatura. Si hacemos otra hoguera sube más la temperatura. Calculo que sí, eh. Tengo para hacer otra. Eh... Ah, y hago una. A ver. ¿Cómo era? Ahí está. Ahí dice una. Va. ¿Por qué no la puedo poner? Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer un triangulito de hogueras. No. 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 Podemos realmente reestruar el sarroco con el tiempo. Sí. Vamos a cocinar. Acá puse la olla, no? Ah, sí? Ah, listo. Mmm. Un queso de carne. ¿Qué? ¿Herduras? ¿Me faltan verduras? En serio? Ehhhhhh. En 0, me muero, no? Me morí. Jeje. ¿Me revivís cuando puedas? Ahí está, oh, tengo vida de nuevo Verduras me hacen falta ¿No te estaba calentando la supercalefacción? Sí, pero me muero por cosas, me muero igual No tenía verduras para hacer la comida A ver esto Potaje no, esto no Inquisito quiero yo Ahí está Tiene frío, me dice Vamos a usar el buffo de nuevo Ah, no tengo maná Ah, pero me estoy calentando igual Igual me muero por frío, mirá A ver tu me ve el tecito ese que me diste Y un guiso de carne Me gustaría hacer más guisos de carne Pero no tengo verduras Tengo... ¿Qué era la verdura? El maná o es verdura Los frutos no sé si son verduras Raíz húmeda servía como fruta creo, eh Creo que sí Ah, justo ibas a ir a buscar La raíz Sí, mirá Ah, no tengo sal Sal, acá tenés Yo la sal que tenía era tirito Tenía como 40 de sal hace rato Yo la dividí en el baúl Puse la mitad en el baúl Y me llevé a la otra parte Más de la mitad puse ¿Sabes lo que creo que son esas cosas? Que marca la estación, boludo ¿El? ¿El cuál? Los cosas esas que... Los pilotes, eso Ah, mirá Porque viste que tiene como... Parece nieve Sí, parece un copito de nieve Y en frío acá no lo tenemos, viste Ey, ¿por qué no dormimos? Estamos al calpedo Sí, podremos, eh O estás cocinando No, no ¿Te queda verdura? No, esa era la única que tenía ¿Te hace falta comida? Tengo 8 guisos Dame... 4 No, dame 2 Porque ahora llegamos y no voy a necesitar más Yo tengo que tirar así Poner... Ahí Dos Mentira, mi carpa resiste la intemperie Así que... Ahí Alto el campamento ahí Adentro ¡Buey! ¿Qué onda? Tengo resfriado ¡Buey! Me metí en una carpa nada más Una hora de guardia Una de dormir Dos de dormir Tres de dormir Cuatro de dormir Otra de guardia Y una de reparación Yo creo que con eso ya estoy yo No sé vos Yo creo que con dormir cuatro ya... Me dio un logro, mirá Un hotel canadiense Con dormir cuatro me completa el costo Me ocurre una banda El hotel canadiense puedo dormir en el frío No, nada que ver ¿Vos estuviste en Canadá? ¡Buey! Ah, mirá, me faltó un toque Vaya, fue la desmonto Con esto llego Entonces He tomado el bug de... ¡Oh! Me tomé una facturita que tenía de un bandido Y me dio la bendición de calor Me dio aumento de sigilo 25% Calor Y salud por segundo Bueno, está bueno Están buenos los buffos Y esto es por el instante Las infecciones Protege del frío Y restaura la energía consumida Ah, lo tengo para la gripe Bueno, ya fue Me voy a morir de gripe ¿Se pueden desmontar esta? No Ya fue el que tienen acá Vamos a ver Sí, vamos a ver Me pregunto si esto me mantiene cálido ¿Hay choclo acá? No hay choclo Hay algo en esa carpa Me da Un cadáver Y un trabajador Y flechas Yo no los voy a juntar ¿Qué onda? ¿Es un sol? Sí, es como un sol Pero coso Ah, esto para ser coso venenoso Bueno, ya fue Agarró frío de vuelta La puta madre Ah, mal No me puse el buffo Sí, ahora hay que prender un fuego rápido antes Me caigo un cofre Yo voy a prender un fuego acá Bueno, una carga incendiaria Son explosivos ¿Está haciendo desdía o sigue siendo...? Desdía creo que se está haciendo ¿Eso te calienta? No sé Ahí No mucho parece Vos me estás siguiendo, ¿no? No, ahora no Ah Bueno, pero allá creo que queda el coso Me estoy calentando, boludo Que me tocó rojo Está Me baja vida ahora Yo también lo tengo rojo Estás muriendo, ¿sabías, no? Sí y no Me tomé una pota de coso Una pota Agarré y me puse un coso Un buffo de esos Me comí una carnecita de esas feas Bien Esto ya está Espero que se me vaya Acá hay una cueva, ¿eh? Ajá Arriba ¿Cómo se sufre el clima, eh? Está zarpado eso Ars, ¿quién te conoce, eh? Esto es un juego de supervivencia, boludo ¿Qué Minecraft? ¿Qué Terraria? Esto es un juego de supervivencia, man Mata el frío, literal Amigo, no se me va más el buffo Cueva del Intachable Tiene las partículas verdes esas Tiene los fuegos más, me parece Ah, está allá abajo Hacete comida y come un coso, un guisito No tengo comida No tengo comida Sí, yo te pasé un par de guisos recién Sí, por eso Me los acabo de comer No, no tengo comida para hacer comida Como dijiste, hacete comida A ver, ahora Pero si podemos ir corriendo Y cuando te estés por morir Dormimos Me agarra frío igual, eh ¿Sí? Sí, cuando duermo Me agarra frío igual Ahí está Ya me empecé a curar igual Igual voy a esperar que me suba la El calor al máximo O sea, cuando tengas este acalorado Ahí arranco Mientras tanto ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay que hacer? Ah, mira Ahí me está subiendo el calor Apenas Metí como 5 ogueras el chabón ¿Qué ando? Pero allí hay una cueva Le hubiese ido a la cueva esa Y listo, boludo Me estaba muriendo, boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Che ¿Y si te prendes fuego? Parate encima del coso Te prendes fuego No me, no me prendo No me prendo fuego ¿Te calientas más y estás justo en el centro? ¿Aca? ¿Aca donde estoy? ¿Entre las 4 ogueras? Eh, justo en el centro de la hoguera Como calentándote las bolas Así No, no te calientas más Vamos a tener un hechizo de frío De vuelta ¿Qué estás haciendo? Gracias por dar el dato De que estoy haciendo Me tiré el hechizo de frío De temperatura a vuelta La normal Que loco, ¿no? Ah, no tengo maná Para hacer el hechizo de frío Ya fue, me tiré esto Modo Berserker ¿Cómo es esto? Hechizo de frío No, es un eloguerzo Ah, sí, creo que me está Acá está Estamos casi 26 grados estamos ¿Y cómo crafteas el coso? La antorcha La antorcha era un trapo Y madera, creo que Ah, acá está así Voy a fabricar una ¿Te calienta la antorcha? No Por lo menos no aparece Sí, dice arde con rapidez Pero aporta calor al portador Listo ¿Puedo usar doble antorcha? Ojalá Hay, visto Chabones que tienen como Dos espadas, boludo Pero no sé cómo sepan Dos espadas Seguramente algún instructor O algo Debe ser Debe ser como el asesino Capaz que eran dagas No espadas O sea, dagas avanzadas Estamos en 19 Yo quiero tener calor, boludo No quiero tener frío 19 de qué? ¿Viste en el corazoncito ahí? Signos vitales Te aparece 17 Yo tengo 30 Subiendo 30 30 más No, no Sí, más 30 Más 29 O sea, pero estoy en el frío Estoy abajo de la barra Ah, sí 36 de 100 tengo De frío Acá Acá frío Un poquito Mira, yo tengo 110 de vida Y 60 Yo tengo 90 de vida ¿En serio, boludo? Y yo no compré la mejor Que compraste Bueno, en el primer pueblo Ah Sí, no sé Comprala, boludo Compré en el segundo Que había una de 40 Creo, de vida O no sé El maestro arquero Pero te podés comprar La otra, ¿eh? Podés comprar Todas las de abajo Sí, si tenés plata Las podés comprar Pero después Todas las que pasan Del nivel del medio Para arriba Ahí tenés Tres Un único de tres Y una vez que Eligís en uno Solamente podés elegir Tres de esa rama O una de cada rama De cada instructor Diferente ¿Entendés? O dos de un instructor Y uno de otro Ah, o sea Vos tenés un máximo De tres puntos De maestría, digamos Claro De máximo Sí, yo vi que tenía Tres puntitos esos De engranaje O no sé Cómo se llaman Es como un engranaje Una cadenita rota Algo así Mirá, corrupción ¿Qué será corrupción? Yo soy puro Sí, yo también Pero ¿qué será? Y debe ser cuando Te pones en el Cosa El lado oscuro De la fuerza Mirá, estoy neutral No me sube más, boludo Ya quedé ahí, boludo ¿Neutral de que de frío? Sí Cero No tengo ni frío ni calor O sea Estoy entre cuatro hogueras, boludo Y no tengo No Yo estoy en 23 Está subiendo De a poco Acaba de subir Vamos si querés Si no sube más Vamos Vamos ¿Qué boludo? Chizo de hielo Yo no tengo el hechizo de hielo Soy pobre No tengo maná No hay vallas, ¿no? No, aquí va a haber vallas Es época invernal Solo hay manabo ¿Es un bandido? Acá hay vallas Bandidos y un perro ¿Querés pelear con ellos o no? No los veo Están en medio de camiño Ah, no Vas acá agachado y no te ven Ya entraste en zona de pelea No, agacharse es de cobardes Eh, así Acá prendí fuego los dos Nice Listo El perro Está afuera Uy, este tipo Está afuera Sí, hierro ¿Qué pasó? ¿Qué te vio? Un pecho con Con invocación moral Más cuatro amigas Tengo más espacio Oh, más bandidos Pero creo que me da calefacción este pecho ¿A dónde hay más bandidos? Ah, allá Una para vos Ya, le voy a tirar otra pero... Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te llego Un bandidito Ahí tiene que ir con un poco de munición Exacto ¿Qué pasó, bandido? ¿Qué pasó, bandido? ¡Uy! Ah, las flechas Las flechas Tengo que juntar todas las flechas Una por una Falta paja ¿Por acá? ¿Le dejaste algo, bandido, al otro o no? ¿O le sacaste todo? Creo que le saqué casi todo Ah, listo Ya igual lo dejé atrás Que se maneje No pienso volver ¿Por acá era? Yo era el noroeste También estoy seguro Si era por acá Sí, sí El noroeste A ver, mapa Estamos Sí, sí Por ahí Vamos, andale Ahí está mi antorcha ¿Vos querías ir al campamento de los bandidos igual, no? Sí No, ya lo pasamos hace rato El campamento de los bandidos Pero ya está ahí ¿Está ahí? Sí, acá lo veo bien Pero no se puede pasar por acá Pero quedó el bicho adentro Ah, no, es el otro campamento, ¿no? Sí Podría ser también No te veo Estoy muy atrás Me quedé sin estamina ¿Dónde? Voy a mandarle nomás Yo te sigo Encontré otra olla Como quieras Si la quieres llevar Llevala Y si no Vendela Agarre Yo voy a juntar Para hacerme comidita Porque me voy a quedar Sin comida Ahí está el faro Veo el faro Resistencia al frío 6 tengo Con este pecho Y con el que tenía antes Tenía resistencia al frío 6 Pero con este no tengo frío Con la razón Ahí me agarró frío Hablando de Roma Ah, te voy a juntar sal También Las voy a juntar Aunque esté lejos Las voy a juntar Ya hay bandidos Igual si vos calentás agua Ya te Ah, mal Voy a volver nomás Al camino Lo que tienen ahí Que te tira bichos Los bichos sirven para hacer Pociones de vida Y de Yo los vendí Porque alguien me dijo Vendelo a la mierda Y no sé qué Ya sé que se van a hacer pociones Pero los vendo Me ocupan espacio Hay bandidos No tengo ganas de pelear Ahora No tengo estamina Para pelear ¿Vos querés pelear? Si querés peleamos Pero yo no tengo estamina Igual me vieron Mierda Ah, pelear solo Ah, que largo está acá En la mochila Lol ¿En serio el rey? Muy bien Esa, junta todo Junta todo Saquea, saquea Junta todo Voy a coger todo Así y listo ¿No juntaste todo? No, no junto todo Ya te dije Si no me sirve No lo junto No tienes que juntar todo No, campo Yo no puedo si quejan Que junto todo Y coso No puedo juntar todo Mira el cofre este Se volvió a abrir Se volvió a A T-Drop Ah, de una Juntalo Yo no voy a volver Me estoy muriendo Bueno, no te digo Que vuelva No voy a volver No, no, no Yo no voy a juntar flechas No las necesitas No las voy a juntar Bueno, pero juntala Después me la vas a pasar Eh, no sé Vale Mucho trabajo ¿Cuánto te sale cuando Crastea flecha? Ni idea ¿A mí Crastea flecha? Sí Uno de hierro Y un palo Hace tres flechas Es caro Porque el hierro Es lo más complicado De conseguir No sé Yo tengo 24 De hierro Y porque vos te looteas Los bandidos Acá rompo el coste Y ya tengo hierro Amigo Estoy muriendo de frío Dejame en paz Que dice Me alegra De que hayas vuelto Necesitamos toda la ayuda Que podamos conseguir La fortaleza Vendabel Se ha convertido en una amenaza Que no podemos ignorar Cuando era un peguñado de bandidos Cuando era un peguñado de bandidos Pero ahora hemos enterrado Tres señores de la guerra Ha empezado a organizaros De un ejército Ah Se enteraron De que están organizando Un ejército Y creo que pretenden atacar Ciersos Y lo hacen No sé si podremos contenerlos No Me morí Amigo No ¿Vos podés continuar la conversación? ¿O no? Sí Sinceramente No lo sé Si alguien Atacar esa fortaleza Nos arriesgamos A azuzar Al Avispero Vamos a azuzar Como a sacudir Avispero Lo ideal sería Separarlos Y acabar con esos señores De la guerra Uno a uno Sería muy peligroso Infiltrarnos En la fortaleza Debes actuar Con discreción Y cautela Si la lías En Vendabel Te acabarán Encerrando Esclavizando O algo peor Uno de Es Un antiguo guerrero Que ¿Te estás muriendo vos o no? Uno es un antiguo guerrero Que tuve A mis órdenes Croc Fue exiliado Tras asesinar A dos de mis hombres En una pelea De borrachos Otro es un capitán Pirata Casite Bue Y por último Hay una bruja Que antes pertenecía A una de las tribus De Armatán Es necesario Acabar con los tres Si Es necesario Mátalos a todos Así de preocupante Amigo Me desmayé del frío Mirá como quedaron las patitas Paz de puta Boludo ¿Estás teniendo frío? Ehm Si Creo que si No sé Felicitaciones 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 ¿Qué puedo hacer Para ti Aquí es Lo que necesito Ha tenido una bobina de energía Boludo ¿Qué puedo hacer Para ti? Bien 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 Esto 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 Creo que nada más, puedo comprar algo a este tipo, esta es la lanza que me hace falta, la barda de hierro, 30 vale el arco ese, bueh, ah esto, ah no, esto no, a ver, me crafteo a este loco, 21, 27, restos de golem, ¿dónde hay un golem para matar? Es en el otro mapa, en donde estábamos antes, tengo crafteos de tier SS+, bueno, ¿hay algo que necesitas? Un lion se tiene un pedo, amigo guardado, me lo siento mal, Resistencia ante el frío, 5, Resistencia ante el frío, ah, que vivos que son, ahora te venden cosas de que resiste al frío, pero, ayayay, el set completo te cuesta 425, ¿Eh? ¿Oye, vos? Sí, la que está ahí en el principio del mapa, está acá, el que dejaste en la entrada del pueblo, en mi mochila no tengo, ¿O no está acá? ¿O no está acá? No, 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 mi olla, ¿Qué le hiciste? No, no está, boludo, pero tomá acá hay una olla, boludo, ¿Tiene este pico roto que donde lo vendiste vos? Sí. ¿En serio? Sí. No sé repararlo, boludo. Ah, no se repara. No sé cómo. Y te lo equipan en la mano principal y te va a dormir. No se puede picar, equipar un pico, o sí. No sé. ¿Ahora es que me tiró una olla acá? ¿No tenés olla, dijiste? No, pero tengo la de la casa. Como en la casita. ¿Esto debe tener una olla encima siempre? Son re careros estos tipos, yo no le voy a comprar nada. Yo me voy a mi casita, a resguardarme del frío. Correte, correte, correte. Ah, es cierto. Sí, de verdad, tenés razón. ¿Qué pasa? Que había dicho que se podían guardar las cosas acá dentro, como es este. Ah, no cargué agua, mira. Tengo que hacerme comidita. A ver. Tengo que hacerme comida, tengo que hacerme hierro. Tengo acá materiales. ¿Y este bagul se comparte con otra casa o no? Eso es lo que tengo la duda. Bueno, ¿tenés arena azul vos? No, si la descojuntaste toda vos. Ah, no tenés nada de arena azul. No, no, si vos lo tiraste toda. ¿Ahora qué voy a acumular algo que tenés vos? No sé, vos querías cravestiar cosas con esto. Me dijiste que no la bailas. No, tenés que ir a hablar con el de las armaduras de acá. Claro, sí, lo vi. Y te cobra, ¿no? Sí, bueno. A ver, pásamela, si no, después voy yo y le abro. Pero la voy a guardar en el bagul, no la voy a llevar encima. ¿Pesa mucho eso? No, no, pesa nada. Pero, ¿para qué la vas a llevar? Si la guardas en este bagul y si acá. Te la tomas. Ah, bueno. ¿La querés? Pásamela si querés, como quieras. ¿La querés? ¿Sí? Ajá, bien, listo. Entonces sí. Es que, no sé, ¿cuatro nomás tenés? ¿Qué sé, dónde crees que te pensás que salen fácil? ¿Y te lo dropeé el bicho ese? No, salen pescando. ¿Qué vas a ir pescando? ¿Salen pescando, boludo? ¿Qué vas a ir pescando? Voy a cocinar. Ahí está tu set de alquimio. ¿Acá en la casa? Sí, está ahí en la escalera. ¿Vos la metiste en la mitad de la escalera? Tengo dos entonces. Así que te quedate con ese. No, pero yo no uso si no tengo receta de alquimio. Claro, entonces me dejo uno acá y me llevo el otro. ¿En serio, boludo? ¿Sabías que con champiñón de sangre, escarabajo de tierra y un poquito de agua hago potas de vida? ¿De eso? Porque vos lo viste en internet y no compraste la receta. Es la que vi en internet fue la de maná. La otra sí la compré. ¿Ah, sí? No, la compré. Me cayó en algún lado. ¿Cómo? ¿Con el escarabajo? ¿De cuál? ¿Cuál crees? ¿La vida? Sí. La vida. El champiñón de sangre y el escarabajo de tierra. El escarabajo rojo. ¿Champiñón? Ah, no tengo champiñón de sangre. ¿Dónde voy a sacar el champiñón de sangre? Eh, salen los bloblitas. Los naga, eso. Ah. Ah, los vendí. Sí, o los cociné. Me los comí. Sí, sí, los tenía cocinado y me los comí. Tenía hambre. Y a ver cuánto dura el guiso de carne este. Cuura bastante, pero no dura mucho. ¿Y el té mineral cómo lo haces? El té mineral ese, compré la receta acá, pone. Eso lo hago en la cocina. El té mineral, compré la receta, es escarabajo de tierra. El mismo escarabajo rojo y agua. O sea, me encanta que el té sea un bicho y agua. ¿Es un bicho y agua nomás? Sí, un bicho y agua nomás. ¿En serio? El bicho rojo. Ah, pero este es otro. Escarabajo picante ocre. Sí, aromático. Pero me queda la receta desbloqueada, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿Bruja que cura el instante de las infecciones? ¿Protege del frío? ¿Restaura la energía consumida? Creo que no tengo el escarabajo. Y acá no tenemos para cargar agua, ¿no? Acá adentro. Y quedé sin agua. Bueno. Bueno. Puede ser que no tenga en mi casa un coso de un dispenser de agua. ¿Cómo es esto? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué clase de mundo medieval es este? Este aquí ya está el... ¡Ah! En mis zapatos de test. ¿Qué compañía? Listo. Tengo agüita. Un aceite, ¿no? No voy a tener que comprar. ¿Vas a comprar aceite bueno, el millonario? Yo tengo 19 monedas, ¿no? ¿Qué? Yo soy re pobre. No, yo tengo... ¿Cuánto tengo? 62, me cago. Yo soy re pobre. Tengo 19 monedas. ¿Qué iba a hacer? Agüita. 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 Bien. Ahora sí. Y eso de carne... Creo que es lo que más cura por ahora. Así que... ¿La mermelada hace algo? ¿La mermelada hace algo? ¿La mermelada? Ah, no. Un factor de energía. El ceviche de cierzo, si tenés pescado El pescado, ¿caso? Si tenés, el charco Está mudo Tengo un montón de lino y un montón de... Ah, tengo basura nomás ¿Estás afuera? Si Estoy montando agua ¡Agua salada! Frutitas, frutitas Yo tengo un montón de comida ya, así que si te hace falta... Cinco monedas a la ración ¡Bue! ¡Fue putera! Tengo quince de carne De guisos Quince guisos Gostariola ¡Ehh! ¿Qué onda? Abrir el cofre del ayuntamiento y instalar el gorrito que tenías vos equipado, ¿qué onda? ¿Tu personaje ya estaba avanzado antes? No, o sea, este lo arranqué con vos ¿Y por qué tenías el gorrito? O abrir el cofre equivocado No sé qué cofre viste Un cofre del ayuntamiento Tiene que me dieron una llave, no sé qué mierda ¿Arriba? O sea, ah, ¿en la casa? Sí ¿La casa del cofre? Ah, no, no, acá habría otro cofre Acá hay otro cofre No, sí, tengo el gorrito de cosas ¿Qué me dieron? Una daga Barniz helado Es un cosa para las armas Y 46 de plata Bueno 46 de plata lo haces matando a 5 bandidos, me parece Pero bueno Una daga Está buena la daga La daga pega 25 de daño y 32 de impacto Es lenta igual Provoca hermorragia A ver No puedo atacar acá adentro o qué Hola personaje, ¿puedes pegar un hit? ¿Puedes atacar? ¿Por qué no ataca? ¿Tengo que utiliza la habilidad equipada sí o sí? ¿Hasta que con la habilidad nada más? ¿Qué te has contado? ¿Ah, es así? Mmm Venga Pescando, me salió una bota aún Pescando, mira La daga me consume energía, mira Me parece que me va a hacer un coso Es un daguero, me va a cambiar a asesino sigilo Consume energía, o sea, tengo que maxear la energía Cada ataque me consume dos Mientras tengo una pota que me regenera energía ¿Qué otra habilidad tengo de daga? Tenía dos habilidades de daga Tajo en astragalo Ah, es de hacha Ah, solo tengo el ataque cortante Ahí, le corto el cuello a este Ahora que tengo monedas voy a comprarle la habilidad del de acá arriba Quiero más vida Amber, mi amigo Amber, mi amigo La peligro de Vandevelle ha sido Escucha Ah, me dio la misión Bueno, sí, yo qué sé Quiero entrenar contigo, amigo Dame salud máxima y cantidad de salud recuperas mientras duermes Y aumenta 10 resistencia Hice el máximo de salud y energía y maná Ah, de esta de arriba puedo tener 3, me dijiste nomás Descarga elemental Infusión de hielo Infusión de fuego Sí, también más vida Listo ¿Cuánto tengo de vida ahora máximo? Se puede saber Se puede saber 115 Bueno Es un poquito mejor Claro, el ataque va a ser atacar, esquivar, atacar, esquivar No me convence mucho el ataque Igualmente hemorragia dice, así que puede servir Le pongo un hit y me estoy corriendo ¿Dónde estás? En el pueblo En el centro del pueblo ¿Vos decís que es mejor dormir en la cama o en mi carpa? Bueno Voy a guardar esto Esta llave no sé si la voy a usar de nuevo Pero la tengo acá No pesa mucho La llavecita Esto prueba de escrito la duda que tiene contigo la cámara azul Pero la cámara azul no dice nada por mí Trampa de cuerda Se me dice cangrojo ¿Y esto? ¿De dónde saca esta comida? ¿De dónde saca esta comida? Vala, ahí está Acá es el tuerto Y el arquero de un solo ojo ¿Y esto? TIRIN 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 ¿Puedo bajar por acá? No, no puedo bajar por acá. ¿Por acá? Tampoco. ¡Eh! ¿Te diste cuenta? ¿O es un error que tiene mi pantalla? No tengo frío. Tampoco tengo frío, pero si las dudas me estoy tirando el hechizo igual. ¿Y por qué me morí cuando entré al pueblo? Cualquiera. Porque tenías al debuffo. Vamos a cazar una palomita. ¿Esa es la daga de contrato? Sí. ¿Qué puedo hacer para ti? Me pregunto... ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Cincuenta de plata? ¿Por qué? Un hecha de una mano. ¡Eh! Está buena. ¿Qué puedo hacer para ti? Me pregunto... ¿Quién te enseñó eso? ¿Este? Eh, este de acá. A mí no me enseña esa cosa. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Lo del hacha? Sí, no me enseña lo del hacha. ¿Qué te enseña? ¿Qué puedo hacer para ti? 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 No, yo no me enseña nada el tipo este. ¿Qué habilidades tengo? Tengo ejecución. Con hacha tengo ejecución. Que dice mucho daño y... No, este me lo enseña otro tipo en otro lugar. Que supuestamente cuando los tiro al piso los puede ejecutar. He un rato. ¡Cheee! Yo me voy un rato. ¿Ya salís? Sí, salgo. ¿Lo dejó acá? ¿Lo dejó en la casa? ¿Lo dejó...? No te querás, volevo. ¿No? Yo ya salí. Listo. ¡Ah!